Richie O'Farrill exhibe maltratos y violencia que sufrió de Shocker. Dice, me da gusto. El ex luchador conocido como Shocker fue detenido y el comediante Richie O'Farrill comparte unas cuantas palabras sobre actos de violencia. El día de hoy se ha compartido una noticia en varios medios de comunicación sobre el famoso luchador Shocker, después de haber provocado un altercado en un hotel y el día de hoy Richie O'Farrill comparte unas palabras que revelan la violencia que sufrió y no, no tiene una relación con las adicciones. José Yoliciño Soria Reina, conocido ya por el público de México como el Shocker, es un luchador mexicano que llegó a formar parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, la IWRG y la AAA. Lea, de sus luchas, se les recuerda por haber ganado Contratar Zamboy, Kenzo Suzuki, Vampiro Canadiense y Masada, entre otros. Además, también adquirió fama porque tuvo la oportunidad de estar al frente de distintas producciones de televisión, como por ejemplo TV Azteca. De hecho, se le pudo ver en compañía del comediante Richie O'Farrill y el día de hoy comparte una declaración sobre la violencia que vivió a manos de Shocker. ¿Pero por qué fue detenido? Pues bueno, no es la primera vez que Shocker llega a los medios de comunicación al ser detenido por las respectivas autoridades. De hecho, su madre llegó a intervenir para pedirle que buscara ayuda por los problemas de adicción que tenía. Por esto, y por problemas relacionados con su salud, es que terminó retirándose de las luchas. Esta vez se detuvo por dañar la habitación del hotel donde estaba hospedado, la soledad del Centro Histórico de Oaxaca. Este suceso se dio a conocer porque civiles de la zona grabaron el momento exacto en el que era custodiado por las autoridades en condiciones delicadas, pues se encontraba parcialmente desnudo. De momento se desconoce cuál fue la razón por la que terminó provocando daños a la habitación del hotel y la posible sentencia que tenga que cumplir en esta ocasión. Como este video se hizo tan viral en unas cuantas horas, Chucho Farley llegó a compartir una publicación en su cuenta oficial de Twitter sobre esa situación. El comediante, quien también fue detenido por problemas de adicciones, reveló el acoso que sufrió por parte de Shocker cuando ambos se encontraban delante de las cámaras de TV Azteca para grabar. Vivió momentos de agresión, pues de la nada me humillaba tirándome al piso. También compartió esos momentos en los que el escuchador le aplicaba llaves en las que terminaba estando demasiado cerca de su entrepierna. Dijo, este pinche viejo cada vez que grabábamos algo en TV Azteca de la nada me humillaba tirándome al piso o haciéndome llaves que terminaban dirigiendo mi cara hacia su pene. Al chile me dio gusto verlo todo panzón valiendo verch. Ahora ambos compartimos estar humillados en una patrulla. Sus palabras continuaron porque afirmaba sentirse bien al verlo de nuevo detenido por las autoridades en paños menores, aunque lo encontró cierto humor al momento porque ahora ambos compartimos estar humillados en una patrulla, relató Richo Farrell. Bien, pues bueno, de momento la publicación por parte del comediante Richo Farrell fue eliminada de su cuenta oficial de Twitter, pero logró tener un total de 175.000 visualizaciones por sus seguidores. Y pues bueno, será probable que el shocker fue detenido por seguir teniendo problemas con sus adicciones, lo cual podría también haberlo incitado a tener problemas de violencia. Ya sabemos que lo que está pasando con el shocker, pues es bastante lamentable, bastante preocupante. Ya lo dijo el cibernético, ahora que fue entrevistado por Latin Lover en su podcast, que le dijo al shocker que por favor ya se muriera, que por favor dejara de estar haciendo esos ridículos que está dando pena ajena y que está arrastrando todo su legado que, pues bueno, hizo con las luchas. No es la primera vez que vemos en esa situación tan lamentable al shocker, pero pues bueno, se suma una vez más ese tipo de cuestiones que salen, pues bueno, en redes sociales. En fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.